En un mundo de gusanos capitalistas hace falta coraje para ser mariposa. Ella lo pudo ser y luchar sin olvidarse que el motor de la lucha es el amor, solo el amor. El espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en conjunto con el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad, presentan la muestra colectiva en homenaje a Loana Berkins, No es igual, no da igual. Esta muestra en homenaje a Loana Berkins se inscribe en un certamen fotográfico que desde hace cuatro años hacemos e impulsamos desde el programa de género y que tiene como objetivo mostrar las brechas que existen en nuestra ciudad en materia de género y diversidad sexual. Luego de la muerte de nuestra amiga y compañera Loana Berkins, decidimos que este año, en lugar de un certamen fotográfico, convocaríamos a personas que tuvieran cualquier soporte, algún tipo de registro de la vida de Loana y fundamentalmente de su legado político y de su activismo. Precisamente porque Loana fue una de las líderes del movimiento trans y travesti que más luchó para achicar las brechas en términos de diversidad sexogenérica. La muestra se inauguró el lunes 13 de febrero y contó con la presencia de la presidenta de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso, la diputada nacional María Teresa García y miembros de diversas organizaciones de género. Decir que hemos elegido a instancias y a propuestas de un grupo de compañeras este lugar porque nos parece que más que nunca, en épocas donde el Estado se va repirando, o al menos eso parece, de las expresiones diversas, de las expresiones múltiples, de la posibilidad de mostrarse, así como quería Loana, ¿no? escuchar y mostrarse y pelear, este espacio se va a convertir en eso. Hemos empezado este año con esta muestra, seguiremos con otras. A ella en particular, yo trataba de buscar algo en la lectura que hice para hoy y todo el mundo sabe del partido que uno proviene, yo soy peronista, pero hay una frase de ella que a mí me parece que significa el pasado y significa el presente muestro. Y es que en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para convertirse en mariposas. Ella lo fue. En un mundo lleno de palos y de castigos, de muchas oscuras, de no saber si el otro día se amanecía. Y ella salió de ese mundo, pero no salió sola, salió con miles, salió con muchas. Ella era con un lugar. Y creo que eso es lo que, además del homenaje de hoy, es el mandato que tenemos. Para quienes militamos en otros ámbitos, también vale que tomemos como propia, ¿no? En este mundo capitalista hay que tener coraje para ser mariposas. Y ese es el compromiso que tomamos. De aquí en adelante, todas nosotras y durante todo este año, estos años que se vienen por todo bien en la mano, debemos ser eso. Mariposas, vuelven alto, vuelvan a contestar colectivamente. Porque los tiempos que vivimos, lo único que a mí, por lo menos, me hace pensar, es en el recorte de los clientes, en la distribución de los clientes. En nuevamente volver a estar encerrados y enfrentados en el lugar del consabido corto. Entonces el homenaje tiene que ver también con otra cosa. A un año de su fallecimiento, la Biblioteca del Congreso de la Nación le rinde homenaje a esta activista que impulsó la Ley de Identidad de Género, transformándose en una referente de la lucha en contra de la discriminación y la desigualdad. Y la verdad es que lo que hace esta muestra es rescatar esa figura, esa figura generosa, esa figura amorosa, esa figura que quería construir desde un lugar, desde un lugar político, desde un lugar de dirigente, de dirigente de derechos humanos y de dirigente social. Bueno, quería construir una sociedad mucho más justa para todos y todas. Yo tuve el privilegio, el honor de la vida, de no ser su amiga, pero sí ser querida por ella, tener su cariño, su amor, su compañerismo y sobre todo su humor. Fue una persona, una luchadora, una militante, una persona con una cabeza única y una persona con un increíble sentido del humor que a mí, además de enseñarme feminismo y lo que podía leer y ayudarme a pensar esas cosas, me enseñó que si yo no tengo la capacidad de reírme de mí misma, no puedo seguir en el camino de avanzar en los derechos de las mujeres. Así que yo lo que más agradezco en este caso es haber tenido su cercanía, sus abrazos, sus lágrimas, sus sonrisas y haber podido compartir con ella una parte de mi vida. Es para mí un increíble honor. ¡Gracias!